Bienvenidos mis amigos de Cocinao, hoy habichuelas rojas guisadas, que es lo mismo decir frijoles rojos guisados. ¡Comencemos! Para esta receta voy a utilizar dos libras de habichuelas rojas. Y lo primero que haré será ponerlas en agua, es decir remojarlas. Voy a poner agua hasta taparlas completamente. Aparte de que este proceso nos ayudará a que la cocción sea más rápida, también vamos a aprovechar todos los nutrientes de las habichuelas. Van a dejar aquí aproximadamente una hora, mínimo. Lo pueden dejar hasta dos y tres horas y la pueden poner en el refrigerador mientras tanto si así desean. Pasado el tiempo y ayudado de un colador, voy a drenar toda esta agua. Ya mis habichuelas prácticamente están ya bien remojadas y se puede notar que están bien hidratadas. Lo siguiente que haré será ponerlas en una olla, la cual también voy a rellenar de agua, agua hasta que tapes mis habichuelas. Y voy a poner un fuego medio alto. Este proceso va a durar aquí para que se ablanden una hora, una hora y quince aproximadamente. Pero si tienen olla de presión, este proceso lo pueden reducir a 20 minutos, 25 minutos. Si se está secando mucho el agua de las habichuelas, lo que pueden hacer es ponerle un poquito más. Para saber si están simplemente ayudados dos cucharas, voy a coger con una las habichuelas y con otra voy a apretar. Si ven que ceden fácilmente es que están listas. Vamos a hacer el sofrito. El sofrito base de nuestras habichuelas. Y lo primero que estoy utilizando es cebolla blanca. Esta cebolla blanca la voy a cortar en trozos grandes. Así de esta manera. Pero también voy a utilizar otra cebolla que la voy a cortar en cubitos. Aparte de esto, estoy utilizando cinco dientes de ajo que voy a cortar por mitad. No importa que lo corten por mitad. Ahora, tanto esta cebolla que cuenta en trozos como los ajos, esto lo voy a licuar. Voy a utilizar un ají cubanela. Si no tienen cubanela, pueden sustituirlo con pimiento morrón verde. De igual forma, voy a cortar en pedazos aprovechando todo el ají. Excepto las semillas, obviamente. Apóyanos suscribiéndote al canal y comentanos que nuevas recetas quiere que subamos. Luego de tener todo cortado, lo siguiente que haremos será licuar. Pondremos la cebolla, los ajos picados y el cubanela. Vamos a tapar y a licuar muy muy bien. De todas formas, siempre pongo todos los ingredientes en la descripción del video para que lo consulten en cualquier momento. Luego de que todo esté bien licuado, vamos a agregar cilantro fresco. Un manojito. Voy a tapar y licuaremos de nuevo. Con esto ya completamos nuestro sofrito. Puse a calentar una olla a fuego medio alto. Agregaré dos cucharadas de aceite vegetal. La cebolla cortada en cubos. Y voy a mover un poco para que comience a desprender todo su sabor. Seguido a esto, voy a agregar todo el sofrito, el que hicimos ahora anteriormente. Y voy a mover bien para que todo se integre. Aproximadamente de 1 a 2 minutos. Ya se puede sentir el rico olor que desprende este sofrito. Y lo siguiente que haré será colocar 2 cucharadas de pasta de tomate. Las cuales voy a mover para integrar. Seguido a esto, voy a colocar aoyama. Estoy utilizando 2 tazas de aoyama cortadita. Es aoyama o calabaza. También lo llaman en otros países. También moveré para integrar. Y pasado 1 a 2 minutos que todo esté integrado. Lo que voy a colocar es la protagonista. Mis habichuelas. Voy a colocarla así con toda el agua que tenía. Recuerden que ya estas habichuelas están prácticamente blandas. Lo que les vamos a dar ahora es sabor y color. Puse fuego medio. Si ven que las habichuelas están muy secas y necesitan un poquito más de agua. Pues siéntanse libres de ponerle un poco más. Voy a mover un poco. Y voy a agregar 2 cucharadas de sal. Seguido de 2 tazas de caldo de pollo. Ya con esto estamos casi casi completando nuestras habichuelas. Lo siguiente que dejaré es aquí a fuego medio. Que sigan hirviendo y moviéndola de vez en cuando para que no se les pegue. Pasado de 20 a 30 minutos voy a probar para ver si necesitan un poco más de sal. Si están buenas pues déjenla así. Lo importante es que comience a tomar esta consistencia. Ahora agregaré por último ya pimienta al gusto. Miren la consistencia. Esta es la consistencia que necesitamos de las habichuelas. Una vez estén así ya están listas para comer. Vamos a ponerla por encimita de un arroz blanco. Y disfrútenla señores. Nos vemos en la próxima. Por aquí. Por Cocinado.